... ...hoy estamos aquí porque queremos presentar las actividades... ...que se han consensuado en el Consejo Local de la Mujer... ...para celebrar en torno al día 8 de marzo... ...el Día Internacional de la Mujer... ...los acuerdos que se celebraron en el Consejo... ...pues también se adoptó... ...que estas actividades se programaran en un dístico... ...un dístico que recoge... ...el cartel que propone Diputación... ...que es consensuado con todas las Diputaciones de Andalucía... ...y en el que también hemos plasmado... ...el manifiesto que también he acordado conjuntamente... ...con todas las Diputaciones... ...el día 7 que es el martes de la semana que viene... ...tendremos una concentración en la puerta del Ayuntamiento... ...para, con un mensaje común... ...en el que toda la provincia, el mismo día, a la misma hora... ...pues va a presentar este mensaje... ...que va a ser, sin nosotras el mundo se para... ...y como digo, es una actividad que se hace a propuesta de la Diputación... ...para que todos los municipios de la localidad... ...en este día, pues estén haciendo lo mismo a la misma hora. El día 8, que es el Día Internacional de la Mujer... ...pues pondremos una pancarta en el balcón del Ayuntamiento... ...para visualizar el día... ...y para la concienciación de todos los ciudadanos y ciudadanas. El 9 de marzo, el viernes de la semana que viene... ...tenemos un concierto de Juan Luis Pineda, un cantautor... ...que es un concierto en el que son varios artistas los que participan... ...y las invitaciones las podrán recoger a partir ya de hoy viernes... ...a partir de hoy, hasta el mismo viernes de la semana que viene... ...se pueden recoger las invitaciones en la oficina de turismo. Y también este año, pues en colaboración con la Escuela de Artesanos... ...estuvimos barajando opciones porque vimos que... ...en la campaña anterior de noviembre... ...cuando hicimos las actividades en torno al Día... ...Contra la Vivencia de Género... ...pues utilizamos una servilleta... ...repartimos una servilleta por los establecimientos... ...con los actas Mujer, Respeto e Igualdad... ...y en vista de la aceptación que a los diferentes miembros del Consejo... ...nos ha llegado, de que la iniciativa había sido buena... ...pues optamos en esta última sesión que se celebró... ...en utilizar este mismo gasta pero con otro formato... ...entonces hablamos con la Escuela de Artesanos... ...y vimos la posibilidad de realizar una serie de pulseras. Yo simplemente darle las gracias como siempre al Consectorio Municipal... ...por confiar en la escuela... ...nosotros los alumnos de tres promociones... ...de la Escuela de Artesanos de la Piedra Uri... ...que han confeccionado estas 2.500 pulseras... ...que una muestra representativa tienen todos aquí... ...y bueno, para nosotros ha sido pues... ...algo muy gratificante... ...por cuanto a los alumnos y alumnas de la escuela... ...pues les permite hacer unas tiradas importantes... ...de una serie de productos, plastica... ...y además le ponen todo el cariño del mundo... ...porque en Uri que le tenemos que poner pasión a todo... ...y desde luego... ...algo como el Día de la Mujer Trabajadora... ...el Día Internacional de la Mujer... ...había que festejarlo... ...y hay que reivindicarlo pues de la mejor manera posible. Comentar que como representante... ...de una asociación de mujeres de Uri que pues... ...creemos muy importante que se haya creado este consejo... ...porque en este consejo se pueden proponer actividades... ...que ya las asociaciones vienen digamos reivindicando... ...y que aquí se pueden llevar a cabo en un conjunto... ...que creo que es muy importante... ...porque así nos compartimos el trabajo... ...nos compartimos la divulgación... ...nosotros por ejemplo ya somos un poquito más mayores... ...y apostamos por el dístico... ...porque el dístico de mano en mano va más... ...no todas las mujeres un poquito más mayores... ...acceden a las nuevas tecnologías... ...ni tienen ordenador ni nada de eso. ¡A la verdad!